¿Qué es la Universidad Católica Boliviana? Para mí es un gran orgullo ser un ex alumno de nuestra querida universidad y ser parte ahora del festejo de estos 50 años de su existencia. Mucho más aún al haber tenido la oportunidad de servir a nuestra querida institución por buenos años de esos 50 que ahora festejamos. Muchas felicidades a toda la comunidad universitaria. Quiero adherirme a las felicitaciones por este camino recorrido y todo el camino que nos queda por delante en este desafío de construir una comunidad y una familia al servicio de su sociedad. Quiero felicitar a la Universidad Católica Boliviana para sus 50 años. Desde el ámbito de las ciencias empresariales queremos hacer llegar nuestras más sinceras felicitaciones a la universidad por los 50 años que cumple en este periodo. Felicidades Universidad Católica Boliviana. Las bendiciones de nuestro señor, el agradecimiento por todo este recorrido que hemos tenido, siempre dando aportes a nuestra sociedad, fundamentalmente generando seres humanos maravillosos que son agentes de cambio en el medio y también en toda la región. Felicidades. Sincero saludo de felicitaciones a la Universidad Católica Boliviana por sus 50 años de vida. Esta es una universidad tradicional de excelente calidad que ha cobijado a grandes profesionales, grandes seres humanos y en lo personal estoy acá más de 20 años y me siento realmente feliz de ser parte de esta familia, de ser parte de esta institución. Afectuoso saludo a la universidad y felicitar por sus 50 años formando profesional. Le deseo mucha felicidad a la Universidad Católica Boliviana en sus 50 años. En esta oportunidad quiero felicitar a la Universidad Católica por sus 50 años y en la felicitación mantener mi compromiso para el logro de la misión y la visión de la universidad que la hacen realmente diferente. Estoy contento de ser parte de esta comunidad y poder mandarles un abrazo afectuoso por estos 50 años, tanto a las autoridades, colegas, parte administrativa y fundamentalmente a nuestros queridos alumnos que hacen que esta universidad sea la mejor de Bolivia. Un muy feliz 50 aniversario. Esperemos que los 50 siguientes años que vienen sea para consolidar en el liderazgo de la educación boliviana a nuestra querida universidad. De la ciencia y la verdad y creciendo junto a ti y unidos hasta el fin, rescatando de tus manos, el futuro ya está aquí, es tu universidad. De la ciencia y la verdad.